de la zona de anotación con nuestra corea de cabecera. Hola, chicos. Hola, Dianita. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Emocionada aún. ¿Sí? ¿Y eso por qué, mi querida Dianita? Ya, pues ya estamos en la semana tres y vamos a dar una nueva posición, que es el linebacker. Ok. Y aquí en Latinoamérica se le conoce como apoyador. Ok, perfecto. El linebacker está por detrás de la línea defensiva y ellos se encargan de, si la línea, la principal, que es la línea defensiva que ya explicamos, pasar las corridas, ellos apoyan para taclear al que lleva la bola, ¿no? En caso de que fuera algún pase está el safety y el free safety para cubrir las zonas más profundas, pero el linebacker igual apoya. Entonces, son tres linebackers usualmente, tres o dos. El middle es como el coreback, ¿no? Entonces, él es el que manda las jugadas de la defensiva. Vamos a ver unas jugadas. Ahí manejan a dos linebackers. Están cubriendo 52-55 y mira, apoyan, se les va a la línea y ellos son los que apoyan, ¿no? Esa es la función del linebacker. Son como una especie de que cuidan la jugada, ¿no? Sí. Ellos también pueden penetrar. Si se ponen de acuerdo a la defensiva, abren dependiendo de la ofensiva y penetran directamente a coreback. Que hubo un golpe muy padre, ¿eh? Ok. Entonces, vamos con los juegos de la semana. Yo estoy acá atrás pagareando. Muy bien, y qué da de linda. ¿Qué hubo esta fe en esta semana? Bueno, vimos a Jaguares contra Patriots, que bueno, eso era algo que se veía venir. Que Patriotas está muy fuerte, ¿no? Edelman, Amendola, Ronkowski. Sí, este hombre, Brady, anda rompiendo todos los récords del universo, ¿no? Pues yo creo que es un equipo. De verdad que los receptores hacen un gran esfuerzo. Jaguares, pues nunca ha brillado, no se ve que vaya a ser algo por su vida, ¿no? En defensiva y ofensiva, los Patriots están excelentes. Acá estamos viendo a San Francisco. Kaepernick tuvo uno de los récords en negativo, cuatro intercepciones antes del primer medio tiempo. Del medio tiempo, perdón. Este, y nada más cinco pasos completos. Estuvo súper presionado. Sí, de por sí Cardinals es un equipo que, claro, Jen Welter está ahí. Entonces, defensiva y ofensiva, equipos especiales, excelente. Ganó Cardinals 47, ve la rastriz a 47-7. 47-7. Ahí está el producto de las intercepciones, ¿no? Así es, pero es que son un equipo muy completo. Miami, pues la verdad es que no, no ha, es como que da destellos, pero no define. La ofensiva está muy, muy, muy mal. El coreback, igual, este, muy nervioso, muy... Bills es un equipazo, ¿eh? Con este tipo, el coreback Taylor Mogu, que es buenísimo. Y este, McCown, que es su corredor, que también es muy, McCoy, perdón, es muy, muy bueno. Y pues mira, 41-14, ¿no? Llegamos de uno a las fortalezas. Bueno, Lockheed para mí, sí, Lockheed para mí es una estrella, es un novato que ha dado mucho de qué hablar, ha dado como tres regresos de patada de anotación, es el único, lo único que tiene Wilson para sobrevivir es este niño, ¿no? De ahí en fuera, la ofensiva está muy mal, yo creo que ahí, defensivamente, pues ya regresó Chancellor, que era lo que nos preocupaba, y pues mira, 26-0 contra vosos, que realmente también no tiene mucho de qué hablar. Y ese es el que está pasando ahorita, este de Rodgers está teniendo problemas porque sí le hace falta a Jones, ¿eh? Tres pases que hizo, cuatro que vi, este, ninguno fue, fueron incompletos todos, entonces le hace falta sus receptores, ¿no? Pero aún así, 38-22, ¿no? Claro, bueno, pues es que es un equipo fuerte, tienen igual con qué, ¿no? Son equipos agresivos. Aquí vemos, Nueva York quedó arriba, Redskins también está muy bien, Bengals quedó arriba, este, Baltimore fue bien complicado porque según iban muy, muy bien, y pues mira, Riders está dando de qué hablar, Panthers, pues que igual, ¿no? Con Cam y todo su equipo, pues están muy bien, Falcons, es un equipo que me gusta y pues ya ves que sin Romo sí está viendo la diferencia, Texans contra Buccaneers, ahí fueron como, fue un juego de defensivas y pues quedó arriba Texans. Vamos a seguir viendo los resultados de esta semana, ¿tres, mi querida Yanita? Así es, Titanes, bueno, a mí me gusta más que Colts, lo que ahí como que está dando de qué hablar en negativo, 51-17 Patriots, queda arriba Vikingos, que también se está viendo fuerte en defensiva, 24-17 contra Jets, pero pues bueno, Águilas tiene ahorita a DeMarco Murray, recordemos, y a este de Maxwell, que estaba en la defensiva de Seahawks, queda arriba Steelers, entonces 6, y San Francisco contra Cardinals, 47. Cardinals era el equipo favorito del año pasado, pero se lastimó Palmer, entonces ahorita Bills, que también está un equipo fuerte en defensiva, 14 contra Dolphins, queda arriba Seahawks, vemos a Broncos también arriba, y va arriba 38-29 Green Bay, que yo creo que ahí se va a quedar, porque creo que falta como un minuto para terminar ese partido. Exactamente, 1-15. Ah, ya ves. Muy bien, mi querida Yanita, estás en todo. Oye, la lesión de Big Bang, ¿no? Ah, Rottisberger, eso va a ser algo difícil. Sí, hay prácticamente 10 corebacks lesionados, Gotler, Macaun, está Rottisberger. Romo. Romo queda fuera de 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas, vemos que le lesionan el tobillo, pensaron que había ruptura de ligamentos, pero no, pero no, se salvó, y lo va a sustituir Michael Big ahorita, entonces, pues a ver qué tal les va, yo creo que Steelers tiene con qué mantenerse, pero pues son bajas importantes, ahí se van a definir algunos equipos, 4 a 6 semanas. Ahora, imagínate doblar la pierna de Rottisberger, que es una mole, ¿no? Sí, es enorme ese hombre, ¿no? El Big Bang. Pues también la defensiva de Rams es muy fuerte, o sea, hay que recordar que tienen un golpeo fuerte, que están bien colocados ahí. Muy bien. Te digo que... Muy bien, mi querida Yanita. Oye, aquí nos encontramos esto. A ver. A ver, vamos a ver esto. Otra vez. Vamos a ver esto, Yanita. ¿Qué es esto? Son los riders, pero para quienes no creían que nuestra core de cabecera le pega y le pega duro al fútbol americano, pues ahí la vemos en acción. Todas sus modalidades de americano, juego. Oye, a ver, platícanos, mi querida Yanita. Bueno, ahí estoy de receptora, soy usualmente wing, que o corro o atrapo, pero ahí fueron muchos pases, como la chica, la core, mis respetos, Brenda, es buena, es buena, es nueva, tiene una semana nada más, y dice que él me confía mucho el balón porque la busco siempre, ¿no? No me doy por vencida hasta que ya veo que no puedo sostener la bola. Y pues mira, jugamos contra boxers de Fortín y quedamos 59-0 en ese partido. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Vamos por el campeonato porque ya empezó el torneo. Entonces a ver, échannos porras. Muy bien, muy bien, mi querida Yanita, para que no digan, ¿no? Ahí luego los voy a invitar a los partidos por si quieren ir. Se ponen emocionantes. Ahí hice cuatro anotaciones y dos conversiones. Oye, me gustaba más cuando eran lencerías, pero bueno. Ay, ya voy, ya voy, cálmate. Dame unos cuatro meses. Ahí está, mi Dianita. Alfredo y Miguel ganamos, quedamos triunfadores, mi equipo rider. Para los que dicen que no juego nada, mecanicas, ahí está que sí. Esta es una modalidad de fútbol americano que se llama Tocho Bandera. Entonces chicos, los invito a seguir viendo Pura Pasión. El Tocho Bandera, ¿no? Sí, Tochito Bandera. Original, bueno. Yajita, muchas gracias. Gracias, Yanita, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, chicos. Hacemos la pausa. Viene el rey de los deportes para acabar el programa. ¡Viva la pausa! ¡Viva la pausa! ¡Gracias!